Canal América se anota otro Home Rumble por los 400 con la transmisión en vivo desde Cooperstown con la exaltación al Salón de la Fama de nuestro David Ortiz. Este 24 de julio, a partir de las 11 de la mañana, serás testigo de uno de los eventos más importantes de este siglo y Canal América te lo llevará en vivo y en real high definition. Exaltación al Salón de la Fama de David Ortiz, solo por Canal América. Cada día es 14 de Óptimo, la televisión dominicana, sacándola por los 400 para el mundo. Patrocinado por Finamer, brindándote servicios administrativos. AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Sibao Meat Products, que te recuerda que si no tiene loguito no lo pongas en el carrito. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Y Galant Graphics.